Ya. Hola a todas y todos. Bienvenidos esta tarde a la Expo Novatos, a los futuros biólogos marinos. Mi nombre es Alejandro Pérez Matos, soy el jefe de carrera de la carrera de biología marina de la Universidad Católica. Una carrera muy entretenida y hoy día vamos a tener el agrado y la presentación de Ricardo Veldade, que es un profesor de la Facultad de Ciencias Biológicas del Departamento de Ecología. Forma parte también del Comité de Carrera de Biología Marina y él es originario de Portugal, donde hizo su carrera de biólogo marino en la Universidad de Lisboa. Luego hizo su doctorado en ecología marina de la Universidad de Algarváe. Y también ha pasado bastante tiempo como postdoctorante, investigador y profesor en distintas universidades. Y finalmente, donde yo lo conocí fue en Tahiti, en Morea, donde él desarrollaba su investigación, lo conocí en el 2017 y después le envié un concurso para que postulara si viniera a Chile. Le ha tocado un poco difícil su llegada a Chile, porque coincidió con el estallido social y el posterior pandemia. Pero no venimos a hablar de eso, sino venimos a hablar de su investigación que se centra principalmente en la ecología molecular de peces de arrecife con interés en la dispersión, ya van a saber un poco más de eso, la hibridación y la conectividad de las poblaciones, estudiando principalmente la variación genotípica y fenotípica. Él usa como modelo de estudio a muchas especies de peces, pero principalmente a este pez emblemático, diría yo, que es el pez payaso, conocido por todos por la película Nemo. Así que nada, estamos muy entusiasmados de tener a Ricardo hoy día y de su presentación que nos va a hacer hoy día. Voy a dejar a Ricardo a que comparta su presentación y voy a canalizar sus preguntas que pueden hacer tanto durante como después, pero vamos a dejar que Ricardo pueda hacer su presentación tranquilo y luego hacemos un conversatorio sobre las preguntas que puedan hacer. Así que tengan toda la libertad de poder hacer sus preguntas a través de la plataforma YouTube, donde están ustedes presentes. Bueno, muchas gracias Ricardo, muchas gracias a todos también y a todas que nos están viendo y adelante. Ok. Voy a compartir mi pantalla. Ok, aquí estamos. Bueno, antes de más, muy buenas tardes, un gusto estar acá para hablar con ustedes un poco sobre biología marina, traerles algunos ejemplos que están fuera de Chile, pero que tratan de problemas que en realidad son problemas globales. Entonces, a esta charla la llamé desafíos de un biólogo marino frente a los cambios climáticos y ven por esta imagen de nuestro planeta cómo es bonito. Pero en realidad es un poco raro porque nuestro planeta, como ustedes saben, es su superficie está recubierta, dos tercios de la superficie está recubierta por agua. Entonces se llama tierra, pero en realidad debería tener otro nombre, quizás mar o agua. Y nuestro planeta, este mar, esta agua en nuestro planeta, nos ofrece muchos bienes y servicios y de esta forma lo podemos valorar a través de esta perspectiva. Saber que, por ejemplo, un porcentaje muy grande del oxígeno que es producido en nuestro planeta es producido en los océanos, en realidad, por el planta. Todos pensamos que son las florestas tropicales, pero la historia es un poco más compleja que eso. Y más que el aire que respiramos, los océanos sirven para regular nuestro clima. Hay corrientes que transportan el agua y el calor por todo el planeta y por eso tenemos las condiciones que tenemos hoy. De otra forma, tendríamos climas mucho más extremos. El océano nos sirve también para el transporte de mercaderías, para recreación, y también aporta de una forma muy clara a la economía global y a lo demás nos ofrece comida y también medicamentos. Pero todos estos servicios están en riesgo por los cambios climáticos que se aproximan. Acá en este gráfico ven los cambios de temperatura a través del tiempo y ven que en un relatorio que salió este año seguimos en una trayectoria bien peligrosa en que las temperaturas siguen aumentando y con todos los efectos que esto puede traer a la vida en el mar y a estos bienes y servicios que identificamos. Pero más que la temperatura, hay muchas menazas sobre nuestros océanos. Por ejemplo, en estas imágenes podemos ver algunas, los plásticos de que se habla tanto ahora, la sobreexplotación de los stocks de pesca, la polución química y también los efectos de la temperatura acá en el canto superior derecho, con el blanqueamiento de los corales que también se escucha mucho en la comunicación social. Pero hay otros aún, como sea el ruido que afecta a los organismos acuáticos, sea de embarcaciones de recreo, de las eólicas, que producen energía renovable, o sea de las embarcaciones de gran deporte. También hay las zonas de oxígeno mínimo que causan esas mortalidades que ven acá en la playa con especies muertas o incluso también la polución lumínica que en todas las costas de nuestro globo sigue aumentando el porcentaje que está más y más iluminado y los efectos sobre la vida marina son ainda un poco desconocidos. Entonces les traigo ejemplos de algunos estudios. En el primero vamos a hablar de unos organismos que se llaman cianobacterias. Que son extremamente importantes. Estuvieron al inicio del origen de la vida, producieron oxígeno en condiciones, que no se encuentran en el mundo de hoy, pero que fue por las cianobacterias que la vida siguió, el camino que siguió y que hoy sin las cianobacterias no sería seguramente la misma en nuestro planeta. Estos organismos producen oxígeno, fotosintetizan y existen en el medio de algas asociadas a comunidades bacterianas. Pero cuando están en estas densidades que ven acá en la figura, cuando explotan, cuando existe mucho, esto es indicativo de estadios degradados de ecosistemas. Y estas cianobacterias pueden incluso actuar sobre la sobrevivencia de otras especies. En situaciones que esperamos por los cambios climáticos, como de acidificación de océanos, como de aumento de temperatura, estas cianobacterias en particular y otras, se ha probado que aumentarán aún más de abundancia. Para regular esto, tenemos acá su predador. Es un opistobranquio, es un molusco que en su desarrollo tiene estas conchitas que ven acá en el canto superior derecho. Estas conchas son creadas con carbonato de calcio y este proceso de calcificación, de formación de estas conchas, está amenazado también por lo que es la acidificación de océanos. Entonces, importante saber si el organismo que controla estas explosiones de abundancia de cianobacterias, cómo va a reaccionar en condiciones futuras de acidificación y de temperatura. Por eso publicamos este paper hace un tiempo en que estábamos mirando precisamente alteraciones en comportamiento, locomoción y fisiología, tajas metabólicas de este predador. Y lo que hicimos de una forma muy simple fue utilizamos lo que está en la imagen de derecha, que es una elección de dirección en que se ponen agua con el olor de la cianobacteria o sin el olor de la cianobacteria y ponemos distintos opistobranquios en la parte de abajo y los dejamos elegir cómo moverse para encontrar su comida. En la parte izquierda tenemos un gráfico en que se muestra dos cosas. Tenemos abajo, en el eje horizontal, tenemos tres valores de pH. El valor normal del pH de océanos hoy en día es cerca de 8.1, un poco más alto, y estos dos otros valores de pH fueron valores que nosotros manipulamos para saber cuánto tiempo en este caso, en el eje vertical, demorarían los opistobranquios a elegir el buen lado donde estaba su comida. Y hicimos esto en grupos distintos, en grupos de adultos o en grupos de juveniles que se desarrollaron en determinadas condiciones distintas. Entonces, el color rojo corresponde a individuos adultos o individuos que se desarrollaron a una temperatura elevada de 31 grados y los colores en azul corresponden a grupos que se desarrollaron a temperaturas más bajas, en este caso 28 grados. Lo que vemos es cuando el pH disminuye, cuando vamos hacia la izquierda, los individuos llevan más y más tiempo a encontrar su comida, sea por la esterificación, sea por las temperaturas elevadas. En los mismos dos grupos, acá en el gráfico de derecha, tenemos los mismos valores de pH en el eje horizontal y en el eje vertical tenemos esta taja metabólica, un ritmo metabólico que se calcula por la utilización de oxígeno de estos individuos. Por eso, al lado izquierdo, ven en estas cámaras que están, que tienen un volumen de agua conocido con una concentración de oxígeno conocido y este oxígeno va cambiando en el tiempo y nosotros podemos medir esto. Entonces, podemos saber si distintos individuos tienen necesidades distintas de oxígeno. Y acá, en el gráfico, otra vez, a la derecha, en los tres grupos de pH que vemos abajo, vemos que hay igual una distinción entre estos grupos que estaban a temperaturas más elevadas o grupos que estaban a temperaturas más bajas y también distinción entre los grupos con pH distintos. O sea, de una forma simplificada, esta interacción de depredación es afectada por cambios climáticos porque los ocistobranquios no están, no van a seguir la misma trayectoria que las cianobacterias cuando la temperatura aumentará y cuando el pH disminuirá. Pero, como les dijo Alejandro, yo trabajé mucho tiempo con estos peces payaso en Polinesia Francesa. Son peces que están asociados en una interacción mutualista con las anémonas. Las anémonas defenden los peces depredadores y los peces por sus derechos van alimentando las anémonas. Y ellos los podemos encontrar siempre y como ven acá en el video, ellos ponen estos huevos, tienen estos nidos que están al lado de la anémona, producen igual estos sonidos con sus dientes y maxilares y son especies, es una especie, modelo muy buena para trabajar con ellos porque tenemos estas medidas de reproducción tan fáciles de medir. Eso. Y acá estábamos estudiando cómo cambiaría esta interacción mutualista fase a un otro cambio global que es el aumento de temperatura. Entonces, en este primero gráfico lo que vemos es cómo la temperatura que está en el eje vertical cambia a través del año, de los meses del año. Y vemos dos líneas. Una que nos da las temperaturas medianas de los últimos siete años, ocho años y la línea que está a rojo que nos muestra que entre 2000 y 2016 hubo este fenómeno de calentamiento de las aguas que llevó a la temperatura a un valor más alto que las temperaturas medianas de los últimos años. Durante este periodo antes y después en realidad este periodo caliente estábamos siguiendo distintas anémonas y grupos de peces payaso viviendo en estas anémonas y verificamos que dos cosas distintas ocurrieron. Del lado izquierdo anémonas que antes estaban coloridas. Las anémonas como los corales tienen algas que viven en sus tejidos y que producen fotosínteses. Sus productos de fotosínteses alimentan la anémona. Pero cuando las temperaturas son muy elevadas estas algas dejan de tener un proceso igualmente eficiente y empiezan a producir radicales de oxígeno que son tóxicos para la anémona que entonces las expulsa y porque las expulsa pierde su color. Por eso se habla de anémonas de este blanqueamiento de anémonas de corales que es el mismo proceso. Pero volviendo a nuestros dos grupos tuvimos el grupo de izquierda que durante la ola de calor se volvió blanco y tuvimos un grupo de derecha que al mismo tiempo en el mismo recife no tuvo una reacción igual. Estas anémonas se quedaron con lo mismo color. Entonces hay esta diferencia de resistencia a estas olas de calor entre la población de anémonas. Pero nosotros lo que miramos fue cómo las anémonas que se volvían blancas afectaban la fecundidad, la reproducción de los peces payaso que las ocupan. en este gráfico tenemos los valores de fecundidad, o sea, del número de huevos que los peces payaso estaban produciendo antes, durante y después de este periodo de calentamiento. Y lo que vimos acá de una forma muy simple es que nos da la línea azul fue que las anémonas que no se volvieron blancas, los peces que habitaban en estas anémonas seguían produciendo huevos, seguían teniendo la misma fecundidad. Pero en la línea roja lo que vemos es el grupo de peces que estaban viviendo en anémonas que sí ellas se volvieron blancas. Entonces el efecto de un organismo del estrés de un organismo sobre el otro tuvo un efecto muy grande. Los peces payaso dejaron de reproducirse de la misma forma. O sea, una interacción mutualista acá afectada por cambios climáticos. Pero las amenazas que hoy se hacen sentir sobre el océano y los animales que viven en el océano son muy variadas. Como acá en este diapositivo les muestro las rutas de transporte de grandes embarcaciones y también el sonido producido por las embarcaciones de recreo que están más cerca de la costa. Del lado derecho es otro estudio que estamos haciendo ahora donde estamos mirando los efectos de la luz sobre la reproducción de los peces payaso. Volviendo al sonido, lo que hicimos en este trabajo que les voy a presentar fue que medimos los efectos en términos de hormonas y de comportamiento en los peces payaso cuando sujetos al ruido de botes. Para eso lo que hicimos fue grabar el sonido de botes, grabar el sonido de un recife sin botes y después utilizar estos parlantes subacuáticos para exponer distintos grupos de peces payaso a este ruido. Pasado un tiempo como ven acá a media hora o dos días muestreamos el sangre del pez. En el sangre del pez podemos medir concentraciones de determinadas hormonas que traducen un poco lo que son los efectos del ambiente sobre el animal. Y lo que vimos en dos grupos de animales, unos que fueron expuestos a sonido de botes intermitente o entonces a sonidos naturales sin bote fue que los valores de concentración de cortisol que ven acá en el gráfico eran semejantes. Pero lo hicimos también en dos grupos de dos otros grupos de peces que fueron expuestos a este ruido durante más tiempo, durante dos días. Y acá cuando comparamos entre el grupo que fue expuesto a sonido ambiente y el grupo que fue expuesto al ruido de una embarcación, acá sí vimos que existían diferencias muy claras en términos de la concentración de cortisol, esta hormona de estrés que estaba en su sangre. Pero más que esto, para saber si estas diferencias que miramos tienen un valor adaptativo, quizás en términos de sobrevivencia, lo que hicimos fue que inducimos estrés a estos mismos peces y miramos su respuesta, o sea, cómo cambiaban los valores de cortisol. Como ven, los tres grupos que están acá abajo, los dos círculos azules y rojos que corresponden a valores ambiente de media hora o de dos días, pero también el grupo que estaba expuesto a un ruido de bote por media hora que subieron todos ellos subió su valor de cortisol circulante, o sea, cuando les damos un nuevo estrés, ellos pueden aún reaccionar a este estrés y como pueden ver en el gráfico, lo que pasó con el grupo de peces que fue expuesto a sonido durante dos días fue que contrariamente a los otros, su valor de estrés circulante disminuyó, o sea, ellos ya no estaban capaces de reaccionar de quedarse estresados por un segundo estrés que les estaba impuesto sobre este primero del ruido de botes, o sea, si pensamos en una situación más general, estas peces se tienen un otro estrés, sea por la presencia de un depredador, sea por otra cosa, no van a poder reaccionar de la misma forma, o sea, muy probablemente esto terá un valor en su supervivencia, o sea, ellos probablemente no podrán sobrepasar un segundo estrés. O sea, otros cambios globales que no sea el aumento de temperatura o el pH también pueden impactar la supervivencia de los organismos, pero más allá que estos ajustes fenotípicos, o sea, de su fisiología, de su comportamiento, hay otras formas que los organismos utilizan para hacer faz a los cambios globales, uno de ellos es el cambio de distribución de especies, esto se comprende porque cuando la temperatura en los océanos empieza a cambiar, las especies tienen un poco la capacidad de seguir este valor de temperatura que es importante para ellos, donde pueden sobrevivir mejor, y pueden hacer esto a través de la dispersión, que es otra cosa que yo estudio. Dispersión, antes de pasar, es este movimiento de organismos que en realidad puede llevar al flujo genético, que es la mistura de genes, o sea, un individuo que se mueve, imagínese, solo para se alimentar y después vuelve a la posición donde estaba, esto no se llama dispersión, se llama movimiento, pero un individuo que se mueve a otra parte y que después va a cruzarse con otros y pasar a sus genes a la próxima generación, en este caso se habla de dispersión. Y volviendo a los peces payasos, que son igual un modelo muy bueno porque representan lo que pasa muy comúnmente entre los organismos marinos, es que tienen ciclos que se dicen ser ciclos de vida complejos, en que los adultos que ven acá en el lado izquierdo ponen huevos, hacen sus nidos, estos nidos a un momento van a, los huevos van a incluir, las larvas que son por veces bien distintas de los adultos se dispersan, no están asociadas a ninguna anemona o a ninguna vitae en particular hasta que al final de un determinado tiempo vuelven a encontrar una anemona y se instalan en esta anemona. Los nidos durante el periodo de incubación tienen características bien distintas, como ven acá fotos de huevos a distintos periodos de incubación se pueden distinguir muy rápidamente y esto también es un valor para seguir especies y huevos en el tiempo. Entonces lo que nosotros hicimos para estudiar dispersión en este caso a una escala más pequeña fue en la isla de Morea que viene acá representada muestreamos los peces payasos todos que viven casi todos que viven alrededor de la isla lleva bastante tiempo pero es una tarea que es simple se pueden capturar más o menos fácilmente medir como ven las fotos se puede sacar una muestra de la aleta caudal en este caso se devuelve el pez a la anemona y esto no causa ninguna mortalidad la aleta vuelve a crecer y así podemos seguir los mismos individuos monitorearlos varias veces como Alejandro les decía yo utilizo herramientas moleculares en este caso lo que hicimos está que ven acá en el canto superior izquierdo es una representación de un marcador molecular se llaman microsatélites son fragmentos de ADN que cambian de talla muy rápidamente y porque son tan variables y utilizamos varios al mismo tiempo podemos usar esta información para crear lo que se llaman huellas digitales genéticas cada individuo es único y podemos usarlos también para calcular si entre los juveniles que mostramos y los adultos que mostramos se encontramos pares o sea se encontramos los padres y madres de los juveniles que mostramos en la misma isla o sea los huevos las larvas ecloden se dispersan y algunas de ellas vuelven a la misma población a la misma isla en este caso entonces en el gráfico de derecha lo que hicimos después de identificar quién son los padres de las distintas larvas que volvieron a la misma isla que se llama autorreclutas cuáles eran las las distinciones en el fenótipo de los padres que estaban y madres sobre todo que estaban produciendo estas larvas que vuelven a la misma población podemos preguntar si hay algo de distinto porque este dos peces payasos están produciendo larvas que vuelven a ir a la isla y estos dos al lado no entonces comparamos la talla de las madres en distintas zonas de la isla en seis zonas distintas de la isla la talla de las madres que no producieron autorreclutas estas columnas más oscuras y las madres que producieron autorreclutas y lo que vemos muy claramente es que estas madres que producen autorreclutas son más grandes que las otras que no y se es perdón y se es sabido que las las hembras más grandes producen más huevos lo que nosotros pudimos mostrar es que probablemente no son no es sólo la diferencia de fecundidad que puede explicar este número más grande de larvas autorreclutas que las grandes madres producieron o sea habrá algo en las larvas producidas por madres menores y mayores que es distinto y entonces empezamos a medir una primera característica que es la talla de las larvas como la talla de las larvas se relaciona con la talla de las madres lo que ven en esta figura son líneas distintas que corresponden a distintos estadios de desarrollo de las larvas lo que comparamos es la talla de las larvas en comparación con la talla de las madres lo que ven en las líneas que están más abajo es que hay una relación positiva entre la talla de las larvas y talla de las madres o sea las madres más grandes están produciendo larvas más grandes que las madres más pequeñas otra cosa que medimos fue la capacidad de natación su performance de estas larvas y podemos hacerlos en esta rueda de nadar en realidad donde podemos controlar muy precisamente la corriente que pasa dentro dentro de este tubo y poniendo distintas larvas allá y mediendo justo hasta qué velocidad la larva puede nadar sacamos estos datos que ven del lado derecho donde estamos midiendo la velocidad de natación acá se llama larval humax en relación al tamaño de la hembra de la madre y esto igualmente en distintos estadios de desarrollo de la larva y lo que ven es que todas las curvas que están acá están todas inclinadas de la misma forma hay nuevamente una relación positiva entre la talla de la madre y la velocidad de natación de las larvas que ellas producen madres más grandes producen larvas que nadan más rápido que madres más pequeñas pero esto medido en el laboratorio quiere decir una cosa lo hicimos en el laboratorio pero en el medio natural ¿qué pasa? les voy a mostrar un filme donde libertamos una larva y la seguimos con con relogios gps que nos permitieron a cada segundo saber dónde está la larva entonces podemos seguirla al mismo tiempo que seguimos una larva viva como esta que está acá seguimos una larva que estábamos y entonces sabemos que las dos larvas son parecidas pero una es activa y la otra es pasiva está no está nadando vamos a ver lo que pasa no está nadando no está nadando no está nadando vamos a ver vamos a ver Gracias. Esta línea nos muestra el trayecto que esta larva en particular siguió. Entonces podemos sacar información como sea la velocidad, la distancia percorrida para cada una de las larvas que estamos testando, incluyendo larvas que vienen de madres más grandes o de madres más pequeñas. Y por eso podemos compararlas. En realidad acá tenemos dos gráficos otra vez. Uno a la izquierda donde miramos la distancia percorrida por larvas activas y larvas pasivas. Y en el gráfico de derecha que muestra la diferencia en distancia, que esta es la diferencia entre la larva activa y pasiva, de acuerdo que toma en consideración potenciales diferencias de corriente entre los días distintos en que seguimos estas larvas y la talla de las madres. Ve nuevamente que hay una relación positiva. Las madres más grandes producen larvas que tienen una diferencia en términos de distancia a la larva pasiva más grande. O sea, se están moviendo activamente más. Eso. Esto nos da algunas respuestas, nos da algunas pistas, pero hay siempre y siempre más preguntas. Y ecosistemas por explorar. Acá les muestro un ejemplo de ecosistemas que están más profundo que los ecosistemas a que podemos acceder normalmente con buceo. O sea, están más allá de 30 metros. Se llaman a estos ecosistemas mesofóticos. Y aunque estas fotos sean nuevamente de recifes de coral, acá en Chile estoy participando con Alejandro en un proyecto que quiere conocer los recifes mesofóticos de Chile, de la zona central de Chile. El proyecto se llama NATMI y lo pueden procurar en línea si quieren más informaciones o inspiración para cosas en que trabajar en el futuro. Eso. Volvemos a nuestro planeta mar para decirles solamente al final que este momento, este contexto actual, es un contexto particularmente excitante para ser biólogo marino. El mar juega y juega y juegará un rol súper importante en todo lo que sean las respuestas que podemos dar a cambios climáticos y más allá. Por eso, espero, me parece que hicieron una muy buena, que eligieron muy bien venir para Biología Marina y nos encontraremos por acá pronto. Eso. Muchas gracias. Muchas gracias, Ricardo. Muy interesante la presentación. Voy a hablarte un poco de las preguntas que me están mandando por chat. Pueden seguir haciéndolas a través de YouTube y yo te las voy preguntando directamente. Surge una pregunta de un estudiante que quiere saber un poco cómo puede trabajar contigo en el laboratorio una vez que entras a la universidad. ¿Cierto? ¿De qué manera puede trabajar en tu laboratorio y abordar algunas de estas preguntas de investigación que tú nos mencionaste hoy? Sí, bueno, mira, las puertas de mi laboratorio y de la mayor parte de los profesores están siempre abiertas. Nosotros tenemos estos y otros proyectos que se están desarrollando y que se van a desarrollar en el futuro. Como les dije al final de la presentación, por ejemplo, estamos empezando ahora a medio de un proyecto que se interesa a los residuos mesofóticos en Chile. Y estamos utilizando varias nuevas tecnologías que se utilizan ahora por todo el mundo, donde hay oportunidades súper excitantes y bien distintas en lo que se puede hacer. Entonces, de mi parte, mira, siempre los brazos abiertos para conocer nuevos alumnos y ayudar. Y es un placer ayudar a la nueva generación de biólogos marinos de Chile en estos problemas que son tan complejos. Sí, muchas gracias. Otra pregunta también relacionada tiene que ver si es que al ingresar a la carrera se llevan a los estudiantes al mar. ¿Qué conexión con el mar tienen los estudiantes de la carrera de biología marina? Sí, mira, en toda la Maya hay distintas oportunidades en que los estudiantes van, por ejemplo, a la Estación Costera de Investigaciones Marinas, que es uno de los laboratorios de la Católica, donde en sus clases tienen oportunidad de ir al mar, sea para hablar de algas, de invertebrados, sea para hablar de diseño experimental. Hay distintas oportunidades por las cuales pasarán sí o sí, porque hace parte de la Maya estas disciplinas. Y entonces no será todo solo por Zoom. Esperamos que al final de la pandemia podamos volver, como estamos volviendo ya, a tener estas clases presenciales en la naturaleza. Perfecto. Gracias, Ricardo. Hoy yo tengo una pregunta relacionada un poco a tu investigación, a los resultados que mostraste. El impacto del sonido es una de las cosas más interesantes, tal vez menos abordadas, considerando que acá en Chile tenemos un desarrollo portuario bien incipiente, y también con más embarcaciones pesqueras cada día prácticamente, con nuevas tecnologías para llegar al mar, desde la industria privada y la industria pública también. ¿Cuáles crees tú que hay el impacto de esto, y cómo puede ser mitigado, por ejemplo? Vamos a hablar un poco de lo que hicimos ayer, precisamente en la posta. Sí. Lo primero es decir que nosotros, como humanos no acuáticos, tenemos una percepción de la vida un poco empiezada, porque sabemos, es claro para todos, que los pájaros utilizan el sonido para todo, para defensa, para su época de reproducción, para todo esto. Y en los peces, esta idea de que, en realidad, Jacques Cousteau, este grande explorador francés del mar, hizo un filme que se llamaba El mundo del silencio, que era uno de los primeros filmes subacuáticos. Pero en realidad no podía estar más equivocado, porque hoy sabemos que el sonido para los organismos marinos es tremendamente importante. Juega no solamente para los cetáceos, que tal vez conozcan mejor, pero igual para los peces, lo utilizan para muchísimas cosas. Incluso las larvas, de que hablamos también, lo utilizan para encontrar un hábitat de asentamiento. Pero para responder más directamente a la pregunta de qué podemos hacer para minimizar los efectos del ruido subacuático, hay algunas pistas ya, y hay alguna tecnología que existe para minimizar estos efectos, que son bien dramáticos. Hay, por ejemplo, cortinas de burbujas que se liberan bajo el agua, que impiden de alguna forma el pasaje del sonido. Hay balones que se ponen con aire, que se guardan en la columna vertical del agua, igual para intentar bloquear el ruido. Pero hay también fuentes naturales que igual pueden estar haciendo lo mismo sin que hasta hoy lo conocemos muy bien. determinadas algas, determinados organismos pueden tener este mismo rol, pero hay que estudiarlo. Hay que ver cuál es el efecto de estas barreras naturales al sonido sobre las comunidades locales. Esto igual es algo sobre el cual estamos trabajando y que esperamos tener algunos primeros resultados pronto. Preciso. Oye, y un poquito más, tal vez, puedes contarle al resto sobre los proyectos de investigación que hay asociados a los profesores de la carrera de Biología Marina, como puede ser un interesante abanico de oportunidades para los nuevos estudiantes, que la mayoría de los profesores tiene proyectos andando en curso, y hay unos muy atractivos, como por ejemplo el Núcleo Milenio que acabas de mencionar. Sí, hay proyectos, eso es otro mensaje que yo quería dejarles, es que hay en realidad una diversidad de temas muy, muy grande, que se puede cuando, igual cuando llegamos al curso, podemos no tener una idea definida de lo que queremos hacer, de dónde estar en cuatro años, cinco años, lo que queremos hacer como carrera. Y todo esto es dinámico y cambia y tiene que ver con la oportunidad de conocer proyectos que se están desarrollando o temas que les interesan en particular. Y en la carrera de Biología Marina van a conocer muchos profesores distintos por disciplinas distintas y cada uno de ellos casi tiene sus temas distintos. Igual también colaboramos juntos en algunos, pero hay una variedad de proyectos que van desde una parte más oceanográfica o proyectos que están más relacionados, por ejemplo, con algas y restauración de algas, proyectos que tienen que ver con la componente social de la comunidad humana, que está dependiente de alguna forma del mar, por las pesquerías, por la acuacultura, proyectos que tienen que ver con oceanografía, entonces más relacionados, por ejemplo, con transporte de partículas, de corrientes, de vientos o de efectos de estas cosas sobre las comunidades, proyectos que están relacionados, por ejemplo, con energías renuflables, proyectos relacionados en ecosistemas bien distintos, desde la Antártida hasta la Isla de Pascua, pasando por los sistemas templados, entonces sería difícil mencionar todo y cada un proyecto en particular, pero les digo que hay toda esta diversidad de proyectos, de temas que les pueden interesar. Sí, así también quiero ya despedirnos y también mencionar que hay cursos en la carrera que abordan diferentes temáticas y vamos a impartir también para responder algunas de las preguntas que salió acá en el chat sobre este acercamiento al mar, es que vamos a implementar un curso de buceo científico que es para otorgar licencias de buceo, cierto, autónomo deportivo y también con la especialidad en ciencia que es muy importante, cierto, considerando que necesitamos gente más conectada, preparada, cierto, científicamente y más conectadas también con la naturaleza que es muy importante a la hora de poder comprender este sistema. Bueno, muchas gracias Ricardo, muchas gracias a todas y todos por estar acá, si desean consultar algo sobre la carrera no duden de hacerlo, hay un correo electrónico que lo voy a decir, se llama estudiantespregrado.biodebiología.puc.cl Lo repito, estudiantespregrado.biopuc.cl y ahí pueden realizar más preguntas sobre la carrera. Agradezco tu tiempo Ricardo, muchas gracias. Un gusto estar acá. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao.